aquí continuamos con muchísimo muchísimo más y tal como te dije al principio estamos con una de las figuras de las cantantes más destacadas que tiene la escena local y de la provincia un artista que se encuentra en expansión que en todos los espectáculos más importantes de la ciudad de rosario ha estado cantando antes de los artistas y por supuesto la conocemos también de la comedia musical con una prolífica trayectoria que ha trabajado en el baipo de buenos aires y que está desarrollando su carrera solista se está por presentar en la barden en horas nada más en horas nada más que viene con su valija repleta de emociones de incertidumbres de miedo de entusiasmo de canciones y de muchísimo más está aquí con nosotros delfina beltramone cómo estás del fin un placer muchas gracias que linda intro me encantó gracias por haber venido antes que nada porque sé que estás a mil que estás ocupadísima hoy hoy es el yo faltan horas el yo te hacerte un tiempo un pequeño rato para venir a charlar con nosotros contando cómo te estás preparando en las horas previas los instantes previos bueno muy bien muy contenta fue un proceso muy emocionante también porque es como de alguna manera llevar al vivo todas las canciones que estuve trabajando por tanto tiempo y que las tenía para mí después fue estrenarlas y ahora es llevarlas al vivo con la gente así que muy contenta así es y no es para menos traes un mega espectáculo que contamos a la gente para que no se desespere que todavía están a tiempo de ir a comprar todavía están a tiempo de adquirirla están escuchando esta nota y tenés preparado un mega despliegue porque venís con bandas con bailarines una banda hermosa artistas muy talentosos de la ciudad de rosario va a haber bailarines es una sorpresa que ahí la van a estar encontrando en algún momento del show otros invitados también cantantes así que quiero quiero que la gente me pueda conocer más a mí en el show y que pueda conocer más sobre las canciones sobre el detrás de las canciones también va a haber música nueva que voy a estar estrenando en vivo así que va a ser un show con un poco de todo así es un poco de todo también es lo que trae tu valija vos estás presentando este álbum mi valija repleta repleta de un montón de sensaciones de un montón de experiencias de un montón de aventuras y qué es lo que te deja este álbum de alguna manera bueno mi valija tiene diez canciones y cada una de estas canciones les va contando un poco más sobre mí sobre mi vida y con lo que creo que lo que se traslada para todos se pueden identificar es con esto que llevamos todos con nosotros no que que es como la vida misma y esas ganas de perseguir sueños de encontrarse con con diferentes situaciones de amor de desamor de cambios de perseverancia así que cada una de estas canciones cuenta un poquito de eso así es a lo largo de todo este tiempo a lo largo de todos estos años ha sido acumulando no acumulando sino sumando y creciendo a través de todo eso está mencionando trabajando en buenos aires trabajando en rosario en el musical en tu carrera solista bueno obviamente cuando hablas de tu carrera solista y cuando trabajas en tus propias canciones nos metemos en un ámbito más intrapersonal que no es lo mismo en un musical que tenés que darle tu piel a un personaje tal cual de hecho eso que decís fue como un súper desafío para mí porque venir acostumbrada a tener un libreto un personaje un director es un montón que de uno de repente tuve que romper para encontrar mi propia voz mi propio sonido lo que yo quiero contar no no a través de un personaje así que es un camino muy lindo y muy gratificante también no el de la música porque es encontrarse con uno mismo y bueno ahí es como que algo no puede fallar viste porque está haciendo verdadero con lo que querés contar ahora estás en carne viva claro el personaje detrás exacto encontrás con todo eso que es lo que te vibra a la hora de presentarte y pararte del escenario mostrando todo lo que sos me encanta me encanta creo que hay como una paz que tiene el estar con su música y con uno mismo que es diferente al si bien obviamente lo disfruto un montón no al estar a través de un personaje pero bueno que uno está cumpliendo con un montón de cosas uno tiene que estar muy concentrado en un personaje en unas melodías que no son ajenas a uno entonces estar en un show propio si bien obvio que hay mucho trabajo detrás hay mucho también que está guionado porque tenés que seguir una línea de temas de posiciones de luces un montón está esa cuota extra hermosa de ser uno mismo no de contar lo que uno quiere contar de cantar lo que uno ya escribió así que eso se disfruta mucho vos sabés ahora que estamos mencionando esto me resuena algo que dijo nacha guevara una vez que una cosa es el hecho artístico que habla y que cuenta cuestiones que tienen que ver con la vida personal del artista otra cosa es directamente la catarsis obviamente el artista llega un momento en que necesita hacer esa catarsis para componer inicialmente pero después para embellecer al público a través del arte es necesario otro momento es necesario crear algo distinto como te llevas con todo eso me encanta el momento de creación yo intento como tener un momento al día todos los días donde hacer como una introspección y poder escribir aunque sea viste frases cosas es como que lo siento que me funciona más así como hacer algo de todos los días y como no esperar a que la inspiración en algún momento así que bueno es un trabajo que también es en equipo obviamente que un montón de músicos que me acompañan a veces sola a veces en colaboración y es muy lindo todo lo que es creación es hermoso ahí vamos vos sabés que estuvo de mí está bueno lo que decís porque se estuvo desmitificando en este último tiempo la cuestión de la existencia de la música inspiradora sino que es más bien el sentarse a escribir al compañero que sea unos instantes vos tenés algún método de trabajo de composición no si tengo esto de todos los días si a mí lo que me funciona también como método es decir bueno tengo ganas hoy de escribir un tema sobre esto sobre tal situación no entonces eso ya te posiciona a nivel de de letra y a nivel de melodías y de acordes no de progresiones eso se posiciona una manera más fácil para qué encarar como no decir bueno sobre la nada viste sobre esto eso me funciona ahora si bien se perciben en tus temas una cuestión también hay por supuesto de todo son muchas pulsiones emocionales por lo por las que uno naufraga a lo largo de tu de tu repertorio solo que siempre está presente esa cuestión esa óptica esa perspectiva superadora como bueno vas dando un paso atrás en yo fui feliz tratando una mirada optimista el desamor o en tu y yo que es una de las favoritas que la bailamos todo el tiempo es decir te vamos a romper este contrato claro me encanta eso que decís es verdad y es creo que tiene que ver conmigo no como con esa actitud de ir para adelante siempre ir para adelante y si pasaron cosas que sirvan como momentos que quedaron pero tirar para adelante siempre es re importante y me encanta poder dar ese mensaje en mis canciones también y como lo va recibiendo el público también porque vos tenés muchísimo escenario encima y sobre todo en tu carrera solista muchísima muchísima trayectoria como lo va recibiendo el público como fueron recibiendo estas nuevas canciones que te he visto antes del recital de luciano pereira también antes de jimena varón sí hermoso bueno eso que mencionas la verdad fueron experiencias muy lindas lo de luciano pereira fue la primera vez que presenté las canciones del álbum cuando ya habían salido entonces la respuesta del público fue muy hermosa tiene él un público muy lindo y nada viste después te llegan un montón de mensajes de comentarios la verdad que es muy lindo lo mismo pasó con el de jimena tiene un público increíble así que bueno para mí un honor no estar en ese lugar abriendo shows de artistas que uno admira y después estar ahí compartiendo escenario y bueno ya yendo a lo mío re bien porque se hizo esperar el álbum entonces tenía mucha gente me decía que cuando el álbum cuando el álbum porque venía sacando muchas canciones solistas así como una otra otra y tener un álbum como que englobe todo eso se estaba haciendo esperar y bueno ya llegó por suerte vos sabes que cuando empezaba a escuchar los temas de este álbum y leyendo un poco al respecto sobre mi valija que es este álbum me resuena un poco el final de un show de peter gabriel de la era de secret world año 94 donde él abre una valija enorme enorme y va metiendo y guardando a todos sus músicos adentro y se lo llevan de una a partir de esto con esa figura qué personas entran en la tuya qué personas te llevas en tu valija qué pregunta bueno decías a nivel musical o personal puede ser en todos los aspectos bueno yendo a nivel así rápidamente personal obviamente mi familia de una porque para mí es muy importante el apoyo que me dan tanto mi familia como mi novio como mis más amigas uno se está exponiendo mucho entonces tener del otro lado cuando uno está y llega a su casa a tener gente que te banca un montón y que te está diciendo que está buenísimo en lo que estás haciendo eso es muy importante y bueno a nivel musical creo que uno siempre va a agradecer a las inspiraciones y a los ídolos que tuvo y que marcaron un poco la cancha el camino como por ejemplo obviamente acá en argentina mercedes sosa creo que es una en una voz increíble y que a mí me quedó por lo menos grabada y creo que a todos los argentinos en todo el mundo charly garcía fitopáez fabiana cantillo no gente que marcó un precedente en nuestro país y que está buenísimo y después a nivel internacional un montón obviamente creo que a todos los que han allanado el camino para los artistas que llegamos hoy claro que sí está bueno también lo que contás a nivel musical y nivel personal porque muchos muchos de los que te atravesaron a nivel personal están también en estas canciones por supuesto obviamente sí 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 así es entonces en horas nada más te vas a presentar te pregunto esto me encanta preguntar a los cantantes sobre todo a los artistas actores actrices tenés cabalas antes de subir al escenario rituales energéticos no sé si energético sí soy muy prolija con el hecho de que me gusta por ejemplo una boludez pero me hago como bau de vapor para la voz nebulizaciones mucha agua vocalización para calentar la voz y eso es como mi cámara es como que yo cumplo cumplo con entrar en calor obviamente pero bueno es eso eso claro pues viste que hay algunos que invocan no sea los símbolos cuánticos cada uno tiene en mi caso más práctico es como que me quedo tranquilas y cumplí como con todo lo que tengo que hacer para llegar bien al show eso y tenés una voz privilegiada también sobre todo para llegar a ciertos agudos que mucha gente que pueda llegar entonces cuidar tu instrumento cuidar tu don cuido un montón mi voz es sagrada para mí la cuida un montón e inclusive se percibe en la estridencia a la hora de comunicar a la hora de dialogar la musicalidad que tiene que ver si se percibe entonces bueno contanos hoy 30 de noviembre jueves en la barden vayan corriendo a sacar las entradas en donde del fin ya las pueden encontrar en la boletería del teatro de la sala la barden y si no es www.entradaslabarden.com y si no mi canal de instagram arroba delfibeltramone en el link ahí tienen toda la info y también nos podemos meter en tu canal de youtube y de spotify y todo para sumergirnos en toda tu aventura musical obvio que es delfina y todo esto es mi valija ahí va muchas gracias por abrirnos un poco de tu valija y mostrarnos todas tus emociones tus melodías lo que te atraviesa tus planes tus proyectos muchas gracias por haber venido hoy del fin no a vos un placer gracias un lujo un lujo que nos dimos aquí en somos eco con delfina beltramone que se presenta como ya les dijimos ahora en horas nada más en sala la barden con todos los músicos bailarines y gran despliegue nosotros nos vamos una brevísima brevísima pausa y seguimos con mucho más de somos eco